y otra forma de violencia que luego no vemos con los secuestros, las desapariciones, las ejecuciones, Claudia, pero que sigue estando ahí. Buenas noches, lo destacas muy bien, otra forma de violencia, porque esta mañana familiares y amigos de un estudiante de secundaria fallecida el lunes, cerraron los accesos a Teotihuacán. Este adolescente murió a consecuencia de los golpes en la cabeza que tuvo tras una pelea con una de sus compañeras, una pelea por bullying. El bloqueo a Teotihuacán fue para exigir a la Fiscalía del Estado de México la captura de la estudiante responsable. Así narró lo que sucedió la madre de Norma Lisbeth, de 14 años. Sí, me platicó mi hija. ¿Qué le decía? Me dijo que los compañeros le hacían bullying porque por el color de mi hija, porque tenía sus caireles, porque era bonita mi hija, a lo mejor por eso le hacía muchas cosas. Mi hija fue muy callada, porque yo le aconsejaba a mi hija que no fuera grosera, cualquier cosa que le dijera a la maestra. Le hacían bullying por el color de su piel a una niña de 14 años. Después de este cierre, por algunas horas, el acceso del acceso a Teotihuacán, los familiares de Norma Lisbeth fueron recibidos por las autoridades educativas, por las autoridades también del gobierno estatal, y les informaron de la destitución de la directora de la escuela, pero eso no les devuelve a su hija. La agresión que sufrió Norma Lisbeth ocurrió el 21 de febrero, y fue grabada por los mismos estudiantes de esta secundaria. De las autoridades ni hablamos. Ni hablamos, Ciro. Por lo pronto, los familiares de Norma sí han dicho que después de esta agresión, la menor se quedó en casa porque la suspendieron, es lo único que se sabe, suspendieron a la menor responsable de la escuela, pero el fin de semana empezó a sentirse mal, Norma Lisbeth tuvo algunos desmayos, de uno de ellos desafortunadamente ya no despertó, esto al salir del hospital, porque también fue internada. Su familia acusa a las autoridades de la escuela de no haber hecho absolutamente nada para impedir el bullying que ya habían denunciado, según ellos, ante la directora.